Estimado 2022, bienvenido a Aragón. Aterrizas en un momento complicado para nuestro país, no quiero que te lleves una sorpresa. Llevamos dos largos años luchando juntos contra una pandemia y el cansacio empieza a notarse en nuestros rostros y en nuestros servicios públicos. En estos meses hemos demostrado que sabemos salir adelante sin dejar a nadie atrás, con un gran esfuerzo presupuestario desde lo público, con un programa de vacunación que salva vidas y que pone por delante a quien lo necesita y no a quien se lo puede pagar. Pero aún así la pandemia no acaba de darnos tregua y aquí, aunque somos de no reblar, a días se siente en la calle el agotamiento. Llegas en el momento idóneo para redoblarnos las fuerzas, porque aunque en este 2021 hemos sido conscientes de nuestras fortalezas, a veces la gente de aquí también necesitamos que nos recuerden que ya hemos salido de crisis como estas y que siempre lo hemos hecho juntos y juntas de la mano. Con esa valentía alegre tan nuestra que ya tuvimos para luchar contra el trasvase del Ebro y que hoy seguimos necesitando para sacar el odio de nuestras calles y parlamentos como han hecho hace unos días en Chile. Y que nos recuerdes también, ya que estamos, que tenemos esa valentía hospitalaria que nos ha hecho durante décadas que seas como seas, ames a quien ames y te sientas como te sientas, Aragón es tu casa. Tengo que serte honesta y hagas también con alguna que otra deuda pendiente del año que nos deja, porque en nuestro país siguen ocurriendo situaciones intolerables. No puede ser que el suicidio sea la principal causa de muerte en nuestros más jóvenes, llevándose 11 vidas cada día. Este año debe ser el de la conciencia sobre la salud mental, que es tan importante como cualquier otro tipo de salud y ha formado parte de esa pandemia silenciosa que nos ha acompañado estos meses. Esa, junto con la violencia machista, que sigue siendo el talón de Aquiles de nuestro país y que se cobra la vida de nuestras hermanas, amigas y por desgracia también de sus hijos. La vivienda sigue estando por las nubes también y seguimos gastándonos gran parte de nuestro surdo en pagarnos un techo, así que tu primera tarea podría ser ayudarnos a que llegue la ley de vivienda cuanto antes. Lo mismo que la ley de cambio climático aquí en Aragón. Que no tenga que pasar otro invierno de calor y frío y racional para darnos cuenta de que tenemos que actuar, que somos una tierra rica en agua, viento y sol, pero tenemos que hacer esa transición de forma justa, respetuosa con nuestros paisajes y territorios y sobre todo sabiendo dejar toda esa riqueza aquí en nuestros pueblos y valles. Tampoco quiero abrumarte, que sí que acabas de llegar, solo un último apunte. Aragón está lleno de gente digna y trabajadora, de gente valiente, que lucha, que acuerda, que ríe, que comparte, que cuida, que fracasa y aún así lo vuelve a intentar, porque nunca tiramos la toalla y miramos siempre hacia adelante. No olvides que aquí escribimos el futuro desde la esperanza, la alegría y el compromiso. Nosotros y nosotras vamos a seguir haciéndolo lo mejor posible. Vamos llenos de energía a afrontar los desafíos que vendrán. ¿Nos sigues acompañando? Gracias. 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 Gracias.